Dentro de las instalaciones de la Unidad Académica Multidisciplinaria Región Altiplano, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí llevó a cabo la toma de protesta de las presidencias y secretarías técnicas de los comités municipales de 14 Cedral, Matehuala, Banegas, Villa de Guadalupe y Villa de la Paz, además de la Comisión Distrital Electoral 01. Paloma Blanco López, consejera presidenta del CEPAC, habló sobre las responsabilidades que tendrán a su cargo los nuevos dirigentes. Tienen muchísimas actividades, esencialmente organizar y desarrollar todo lo que tiene que ver con el proceso electoral concurrente aquí en San Luis Potosí y en este caso en las diferentes sedes de la zona altiplano. Al ser cuestionada sobre si el presupuesto será suficiente para llevar a cabo el proceso electoral, comento al respecto. Mira, tuvimos un primer aumento en el presupuesto por 50 millones, eso sin duda es una muy buena noticia. Estamos aún en el consejo analizando con las diferentes áreas jurídicas y administrativas para identificar cuáles serían aquellas actividades que aún quedarían pendientes, si ese fuese el caso, de identificar con el presupuesto. Pero por lo pronto vamos muy bien. Blanco López afirmó que han estado trabajando con autoridades de seguridad para identificar necesidades en el proceso local, además de participar en las mesas de seguridad. Y esto con el objetivo de precisamente coadyuvar y estar en coordinación para estar al pendiente de cualquier posibilidad o de cualquier incidente, pero en realidad el tema es preventivo. Jesús Valencia, corresponsal, zona altiplano, noticieros canal 7.